En vivo, aquí en las 20, nos despedimos con qué, Nico? Bueno, con un tema que se llama Canciones de Placar, que habla de, y prometo un tema para las 20. Dale, lo vamos, es difícil componer, digamos, ¿cómo haríamos? Imaginate que es el primer momento, ¿no? ¿Cómo empezaríamos a intentar componer un tema para las 20? Y bueno, vamos. Con el nuevo, con Cabrita, y con... Tenemos el nombre, tenemos el... El nombre, las 20. El principal acá. Lo que pasa es que yo tenía una letra con otra canción, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Las 20 era un programa raro y diferente, que siempre hace juegos con la gente, por ahí venía la rima. Bueno. Qué compromiso. Las 20, un programa raro y diferente, que siempre hace juegos con la gente. Estoy a las 20, estoy a las 20, estoy a las 20, estoy a las 20, soy raro, diferente. Y el que dice que no lo mira miente. ¿Cómo dijo Pato? Y el que dice que no lo mira miente. Y lo miramos con mortadela en los dientes. Lo miramos con mortadela en los dientes. Lo miramos con mortadela en los dientes. Hay mucha gente que lo siente. Hay mucha gente que lo siente. Yo miro a las 20, y vos también. A las 20, a las 20, con el pato y toda la gente. ¡Vamos, las 20, señor! Hay que registrarlo este, ¿eh? Ya está, sí. Este es el oficial este, ¿eh? Por Dios, grata. Con el pato y toda la gente. ¡Con la noche! ¡Chá! ¡Qué grande! Dios mío. ¿Qué es lo marido? Che, hacer el tema le salió más fácil que a nosotros hacer el programa. Tal cual, Pato. Me parece que ya está registrado. Más o menos, ¿no? Lo mismo. Sí, sí, sí. Impresionante. Me gustó. Bien. Después lo grabamos. Después lo grabamos, sí. Aparte, hay que hacer una grabación así, en un estudio, ¿viste? Como cuando Maradona graba con Pimpinela, ¿viste? Que se hacen los que... Y te venís a cantar vos. Bueno, Nico tiene un estudio, ¿eh? Pero por Dios, yo voy a cantar como loco. Y salimos y la gente lo canta por la calle. Y con animales copulando. No, no. Cuidado, cuidado. ¿No? No, no, eso no. ¿No? No da, no da, Pato. ¿Eh? Con Nancy. No, Nancy no tiene nada que ver. No, no. Con animales. ¿Cómo? Con Nancy, Pato. Este programa lo miran mucho los animales. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que los animales son los únicos programas que... Los únicos, perdón. Son la única especie, son muy pocos, que tienen sexo solo por reproducción, digamos, que no lo hacen por placer. En cambio, viendo este programa, fíjate, los animales se incentivan y dicen, mirá, mirá, ves, encontramos tortugas copulando. Mirá, fíjate cómo quedan después del programa. Mirá, dice, ahí, mirá, hay perros que no encuentran bien dónde, ¿ves? Mirá, encuentran y dicen, no, por ahí no era, hermano. Bueno, los elefantes están más duchos, aunque la elefanta quedó colgada del árbol, fíjate, la elefanta un poco descontrolada contra el árbol. Y bueno, ya esa pareja es un poco extraña, ¿no? Pero también ven las 20. Perdón. Toquen uno de ustedes mejor. Dale. Nos vamos, gente, con el tema de Nico. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Cabra. Gracias, Dieguito. Gracias, Pérez. Gracias, Nuevo. Gracias, Gollum. Gracias a Nico Sabatini y a la Albor Band. Vamos, Nico. A todos los que están mirando las 20. Gracias por estar del otro lado. En un ratito, después de las 12 de la noche, la repetición. Mañana a las 20, 20 de Moneda, en vivo, de vuelta aquí en Cuerna. Hasta mañana. Chau, chau. Bueno, gracias, Pato. Gracias a las 20. Nos vamos con Canciones de Placar. Fui campeón de toros, rey de una bahía. Fui pintor de cal. Fui camarero un día, borracho por las noches, me despertaban con soloft. Me regalaba orquídeas, grababa mis canciones en un grabador. Componía personajes, cabalgaba la desidia, ganaba el ajedrez. Por la noche en la locura, me despertaba vestida de mí. Ya me voy, te dejo una canción en el placar. Ya me voy, no hay nada de tomar. Además, no me dejan fumar. No sé qué hago acá. Fui soldado raso, jefe de los vagos, heredero de un cabaret. Fui ladrón un día, preso todas las noches de mi temor. Me regalaba orquídeas, grababa mis canciones en un grabador. Componía personajes, cabalgaba la desidia, jugaba el ajedrez. Leía roberto al, me creía el, en mi placar. Ya me voy, no hay nada de tomar. Además, no me dejan fumar. No sé qué hago acá. No sé qué hago acá. Buenas noches.